no tienen tiempo para hacerle ejercicio a sus perros por cualquier motivo ya sea porque van a trabajar muy temprano o porque les dio pereza o lo que sea tranquilos si no tienen una hora este ejercicio les baila tremendamente, van a ver que en unos cuantos minutos 10 a 15 minutos estos perros se van a calcar y no necesitamos mucho espacio como van a ver simplemente es una vara con señuelos que ya lo van a estar percibiendo y ahí vamos a ver quién se cansa primero, Dormin, Uma vamos a ir despertando su instinto de presa, su instinto de fuego aquí si tienen varios perros también, sencillo si son cachorros como Dormin y Uma, vamos a evitar movimientos bruscos vamos a evitar que ella estén brincando porque no van a cerrar la placa de presa pero si la vamos a dejar ganar de vez en cuando para que se mantenga interesante también para ellas ya ven, no necesitamos mucho espacio mucho trabajo para el perro, poco trabajo para el humano no me siento grande mucho yo ya ven que la Uma tiene un poquito más de ese instinto de perseguirlos mientras que la Torpi espera será más inteligencia de la Torpi, será más instinto de presa de la Uma es una cosa que uno va viendo es un juego para ellos, pero uno va viendo las personalidades y el temperamento a los que muchos más llevan a los heads de los perros y ¿no? Como ella no es tan segura, suelta Atrasta el más, el más seguro de sí misma Y sigue mordiendo ¡Bien! ¡Lucha! 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 Lo que queremos evitar es el movimiento brujo, así para que ella esté aquí, así como hizo Torrio ahorita. Vamos a tenerlo cierto, en el piso, para que no estén brindando y no se le da daño a sus articulaciones. Pero van a ver, ahorita están jugando, 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 en unos cuantos minutos se van a pensar. Ahí van a ver. Se van a cansarse o no por agua. Y no van a necesitar una hora, media hora, 40 minutos. En unos 5, 10, 15 minutos, jugando mucho, tal vez 20, pues se van a cansar. Igualmente con los adultos. ¡Lucha! 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 hacer hasta que se cansen, cuando van a estar cansados, van a ver si ya no están interesados en el juego, y se van a saltar, y si son intensas o con más energía como la luna, notaran que esa intensidad va bajando, la energía va bajando, y ya no va buscando tanto interés como ese y será más lenta, más lenta, más lenta, hasta que se canse bonema aalanche podemos entrar während de hasta 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 Ya ven que humo se va cansando Sigue jugando Pero la intensidad le bajó Llevamos apenas 3, 4 minutos, 5 minutos, no sé Pero ya le va bajando la intensidad No está cansada Pero si le va bajando la intensidad No está cansada No está cansada Y la torre va más cansada todavía Como les digo Unos 5 minutos Cuando mucho Cuando mucho, 5, 20 minutos Se cansa su perro No necesitan estar caminando Por una hora, hora y media No necesitan un gran espacio Entonces si tienen esas limitantes Perfectamente Pueden hacer Para con el suelo Ayuda tremendamente Y va revelando La personalidad de cada uno Los instintos de fresa Los instintos de sudar Entonces ya van analizando magia, no es tanto eso de ahí, correr ya lo van viendo más, porque? ya se va alcanzando la ¡oh! si no están ya ven que van poniendo la patita para trarlo también en vez de solo en la boca otra señal de que van cansadas, si bien interesadas en el juego pero como se están cansando un poco más, los usan un poquito más su inteligencia y dicen bueno también la pudo parar esta cosa con mi patita buen trabajo ven miren la turpi, miren como va caminando un poco más cansadita y no tomo mucho tiempo no toma mucho tiempo como más intensa tal vez necesite unos 3-4 minutos más pero ya la torre la vamos cantando ya está interesada en una cosa ya no está tan interesada en el juego ya los perros mismos te van a ir indicando cuando ya es cierto para voy a referencia vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo creo que si tienen un chihuahua es incansable es un chihuahua si te hagan una hora esto este otro aquí es necce vamos a ver vamos a ver me aseguro que si le pongo agua a la torre para para tomar entonces le tenemos un poquito de agua ya ven tan sencillo como eso 5 minutos cuando mucho cuando mucho 15 a 20 minutos ya ya se regulan solita no necesitan mucho tiempo no necesitan mucho espacio una vara con señuelo es lo único que necesitan y sus ánimos para ejercitar a sus perros espero que este vídeo le esté ayudando le dan me gusta ya ven que están más cansadas si tomaron un poco de agua y no vamos a hacer tan intenso como el inicio porque acaban de tomar agua esperemos evitar cualquier problema ya ven Torbi miren ya Torbilla no está tan interesada quiere hacer otras cosas ya se cansó entonces denle me gusta suscríbanse al canal los domingos siempre estamos en vivo ya sea con invitados o ya sea con ustedes contestándole sus preguntas en vivo sus consultas se pueden unir al canal hacerse miembro de la Robar y Familia para tener contenido más exclusivo lo que es somos lograr las tramas la visión como siempre es ayudar a la mayor cantidad de gente posible subinándole información útil para que así puedan tomar decisiones que mejoren las relaciones con su mascota y sus vidas éxitos bendiciones y hasta la próxima no 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 no